Es muy raro este auto. Ay, me da miedo, salió este auto, se fue. ¿Y esta chica quién es? ¿Qué es todo esto? ¿Maya? No. ¿Qué es esto? Maya subió el mismo auto de este hombre. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ok. Lo que siempre digo. Ok, ok, ok. ¿Quién es este hombre, Maya? No estaría entendiendo lo que pasó. Ahora me dan a los otros. ¿Podés esperar? ¿Quién es? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Tanto tenés que pensar, Maya. ¿Quién es? No tengo que pensar mucho. Pero te subiste a un auto. ¿Quién es? Pero no es lo que parece. ¿Qué es? No es lo que parece. ¿Quién es? ¿Y qué? ¿Y quién es? ¿Qué es, niña? Bueno, era una sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿Quién es? Bueno, decíla, Carla. ¿Estás bien? Bueno, está bien. ¿Quién es? ¿Querés que te lo diga? Te lo voy a decir. A ver, sí, decí. Es lo tanto que me estás insistiendo. ¿Quién es el delato? Era una sorpresa. Este hombre se ofreció... Aquí, a llevarte. Dejame terminar. Amable. A llevarme a buscar una cuna para el bebé. ¡Ay, la cunita del bebé! ¡Ay, Dios mío! Y se ofreció a llevarme a cunita. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! Es todo por el bujito. ¿Cómo no discapacitarás? ¿Diria Freire? ¿Vos lo ves a este hombre buscando una cunita? ¿Para qué me preguntás? ¿Para qué me preguntás? ¿Para qué me preguntás? ¿Para qué me preguntás? ¿Para si vos tenés auto? ¿Para qué me preguntás? ¿Para qué me preguntás? ¿Vos lo ves a este hombre buscando una cunita? ¿Para armarme toda la cuna para mostrarte a vos? ¡Ay, se la va a armar, claro! ¿Para mostrarte a vos? ¿La cuna para qué? Se la va a dejar armar. Chicos, 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 estoy hablando con Silvia Freire. ¿Vos lo ves a este hombre buscando una cunita? Este señor... Lo que están buscando, Claribel, no es una cuna. Es una cama. Le están haciendo la cama a Carlito, mi amor. ¡Ah, ah, ah, ah! Alcanzando la pesadita. No me creés. Me parece desubicado de parte nuestra y odio a la gente que es mal pensada. ¿Te das cuenta? Carlos, tu mujer, la madre de tu futuro hijo o hija o hije. ¿Qué es la verdad? Te está diciendo que están buscando una cunita para eso. ¿Qué es eso de poner en duda la palabra del otro? Por algo la sociedad está tan mal. Basta de falta de palabras. Confiamos en el otro. Confiamos, depositemos en el otro para que vos seas más feliz, Charlie. No sé qué piensa Yuyito. Pregunté quién era porque no lo conozco, nunca lo vi. No sé qué piensa Yuyito. La verdad que no confío en nadie. Me suena todo muy raro. Y la verdad, ¿qué querés, Ido, Carp? Que el hombre sea feliz con una mentira. No va a decir todo que sí. Pero no es una mentira. Si Carlos Freire dice que estábamos buscando una cuna. Acá hay algo por un punto que yo le voy a preguntar. Yo tengo una pregunta, Carlos. ¿Vos creés que este hombre busca una cuna? Yo creo en ella. ¿Vos creés? Estoy con ella. Me estás atacando. Eso no es creer. Te pregunte. Te estoy diciendo, íbamos a armar la habitación. Bueno, pasquenlos dos y convencelo. Vení acá. Ya que estamos acá. Vení, por favor. Vení, vení. Vení, vení. Convencelo. Convencelo acá. Si fue el amante una vez porque no lo vas a hacer otra vez. ¿Sabés por qué te pido esto, Maña? Vos no te metas. Porque el tema es con él. Vos no te metas. Vos no te metas. Si fués el amante una vez, ¿por qué no lo vas a hacer de nuevo? Yo no fui el amante. No podés confiar en ella. Amante te dijo. Yo no fui el amante. Fuiste una vez, lo vas a hacer otra vez. Rompé matrimonio. No es verdad. Te dijo rompé matrimonio también. Amor, queríamos... Yo lo que te pregunté, ¿era quién era? Porque vos tenés autos para ir a ver una cuna. Era excluido todo. Él me dijo que íbamos a ir al lugar, al taller, a buscar la cuna. Estaba desarmada. Me la traía a casa. En el momento que vos no estabas armamos todo y cuando vos llegabas yo te daba la sorpresa. Me puso barata. Le arruinaste la sorpresa, Charlie. ¿Y dónde está la cuna ahora? ¿Dónde la armada? Ay, no, perdón. Era la cuna para el bebé. Está bien, pero yo no la vi en casa la cuna. ¿Dónde está la cuna? Claro, sí. Está guardada, está guardada. ¿Pero guardada, armada, dónde la guardaste? Es una mentirosa. Esa fecha que dijimos específica era para... Ah, por eso te decía. Hay que esperar la fecha. Ese hombre solo puso la cuna y... Claro, la puso ahí y se fue. Pero ¿dónde la puso la cuna? Ahora se llama la cuna. Ahora le dicen la cuna. ¿Dónde está la cuna mientras llora el bebé? ¿Y dónde está la cuna? ¿Vos pensás que yo te voy a engañar? ¿Vos me lo hiciste? ¿Ves decir que trajeron una cuna a casa y en casa venían una cuna? ¿Dónde está dentro del barro? ¿Dónde la va a estar guardada? No pudimos terminar de armarla porque vos llamaste... Era muy difícil de armar. Pero antes dijo que la había armado. Sí, dijiste que la habías armado. Antes dijiste que la habías armado. Porque es grande, es funcional. Entonces, una parte está armada y la otra no. Una que es grande y es funcional. Claro. Una parte está armada, la otra igual. Lo que vos me decís, no me quiero hacer ya más problema de... Si vos me decís que está la cuna, cuando lleguemos a casa, está la cuna. Ah, digamos y vas a ver la cuna. ¿Por qué cornudo? Yo con este hombre no tengo contacto. Solamente buscamos eso. Obvio que es cornudo. No puedo creer, le está mintiendo la cara. Que no se da cuenta. ¿Viste la excusa barata? Papá, confía en Maia, confía en Maia. Esa barata. Que esto está muy raro.